buen día mi raza pues un saludo muy cordial para toda mi gente aquí les quiero les tengo un vídeo miren les grabé este videito porque tenemos un Volkswagen Bento entonces tiene pérdida de potencia el vehículo trabaja muy bien y de repente tiene pérdida de potencia y lo trabaja normalmente luego se enfría y trabaja normalmente y bien sin ninguna pérdida de potencia y de repente pierde pérdida no se mata trabaja bien el motor nada más no tiene potencia como si no acelerara entonces aquí estuvimos checando es una de las causas si no no en todos los vehículos es lo mismo pero es una de las causas aquí le pusimos el escáner entonces nos arrojó esto miren y vamos a darle para arriba aquí nos arrojó dos dos códigos de error esos no son códigos de falla nomás son de error de que algo está registrando la computadora de que algo está mal entonces si lo abrimos aquí nos está informando que el banco 1 se refiere al sensor 1 de oxígeno que va antes del catalizador si dijera banco 2 es el 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 después del catalizador bueno pero aquí tenemos este detalle nosotros les estoy grabando porque el vehículo le borramos los códigos trabajo bien y entonces traíamos el escáner puesto y nos volvió a arrojar el código de error pero ya nada más una vez miren entonces aquí lo checamos y nos marca lo mismo es el sensor si entonces el sensor si estuviera dañado te marca el motorcito el chengui y no se apaga por nada el mundo y te lo registraría entonces aquí el detalle que yo les quiero compartir este es algo muy sencillo lo interesante del vehículo cuando tú tienes un vehículo y por ejemplo aquí en el estado de durango hay muchas gasolinerías varias marcas y no todas tienen el mismo la misma calidad de gasolina entonces ahí se hace un problema porque la computadora de tu vehículo registra una inyección y da una aceleración normal pero tú cambias de gasolina o pones en otra gasolinería y el laptonaje puede venir más bajo o más alto por ejemplo verdad si viene más alto lo único que ocasiona es ensuciar el sensor si viene más bajo pues pérdida de potencia pero ahí la computadora empieza a detectar como si fuera una falla si pero no en realidad no es una falla entonces el problema es la gasolina yo les les empecé a grabar esto porque trajeron este vehículo y me marcó ese ese problema entonces ya lo borramos y nos vamos a quitar el sensor en el sensor de oxígeno el primero que es el de banco 1 que es el de antes de los catalizadores y les empecé a grabar porque quiero que lo vean cómo está y eso es lo que ocasiona la gasolina de baja calidad miren vámonos para allá miren pues lo que nos está marcando es el sensor este el sensor de banco 1 entonces para quitarlo vamos a ocupar un dado 7 octavos con una ranura en la ranura entra aquí nuestro cable no es que éste ya lo tengo previamente flojo pero entra aquí en nuestro cable y ya lo introduces para poder sacar nuestro nuestro sensor siempre esperen les comento que se enfríe porque éste se calienta así quiero que vean cómo cómo está el estado de este sensor está sucio tiene como sarro no sé que es de la misma calidad de la gasolina tiene mucha suciedad todo esto genera que te provoca mala mala señal en el flujo de combustible y esto pues qué es lo que qué es lo que ocasiona que la computadora está registrando que tiene poco combustible y va a inyectar más entonces al inyectar más pues te lo va a ensuciar y por ejemplo si consume pones gasolina de bajo tonaje que es lo que haces tú aceleras más va a inyectar más pero éste al detectar demasiada gasolina y humo entonces empieza a bloquear los sistemas también pero éste es muy importante cómo lo vamos a revisar éste lo pueden revisar bueno el check-in no está prendido nomás nomás metes el escane y te marca el sensor porque no es una falla no trae falla el vehículo trabaja muy bien nada más de repente pérdida de potencia lo apagas lo entiendes y vuelve a trabajar pero este es el que ocasiona todo ese problema miren todo el sarro que se le ve ahí pura suciedad entonces cómo lo vamos a limpiar lo vamos a limpiar con lo que usas para el cuerpo de aceleración y este posteriormente de darle su limpieza vamos a limpiarlo ahorita van a ver la diferencia bien miren pues les les quiero grabar esto porque tienen que introducir aquí el de limpieza de cuerpo de aceleración en los huecos y todo el carboncito miren la presión del spray de limpieza de cuerpo de aceleración todo lo que me aventó miren todo esto es pura suciedad que trae el sensor miren es como puro sarro ya de polvo donde la misma el mismo motor lo caliente la combustión lo empieza a generar y empieza a tapar miren voy a voltear el trapo voy a poner el trapo en lo limpio le voy a poner el limpiador para que vean toda la suciedad que va a salir de nuestro sensor bien pues ya nos salió sarro aquí lo interesante es este que ya no salga carbón porque nuestro sensor se llena de de hollín carbón todo lo que los gases que que salen del motor pues vienen y dan aquí en el sensor el sensor se ubica adentro de las ranuritas estas miren las ranuritas pequeñas si pueden apreciar pues ahí se alcanza a ver ya no se ve sarro miren ya se ve limpio nuestro sensor viéndolo por las ranuritas si el sensor no viene siendo este esta es la carcasa nada más el sensor lo trae internamente ahí interno es el ese es el que tenemos que limpiarlo del sarro y del de todo el hollín que se junta si porque después no nos da no nos registra bien nuestra nuestra quema de combustible aire y empieza a marcarnos ahí entonces eso eso es te empieza a meter falla en la inyección e incluso en el motor verdad pero bueno en este caso no siempre es la falla esa verdad en este en este caso de este vehículo lo detectamos porque porque nos marcó el sensor en el escáner y ahí determinamos al momento de desarmar lo que que estaba lleno de hollín entonces no estaba haciendo su función entonces vamos a montarlo muy punto importante para montarlo vamos a girarlo como este este sensor este tiene el cable y no quitamos el arnés porque está muy oculto este lo vas a girar hacia las manecillas del reloj entonces que es lo que vamos a hacer a girarlo para que se doble nuestro cable y no nos quede doblado el cable no pasa nada así nomás lo giras y lo introduces y ahora si lo monta bien ya nomás acomodas bien el cable y apretar ya no se ve muy bien ya bien pues ya lo pusimos ya le dimos su torque y recuerden que el cable no debe de quedar doblado ni nada debe de quedar pero exactamente en su posición ya lo pusimos en su guía bien este vamos a verificar a echar a trabajar el vehículo y conectar el escáner y verificar que esto ya no nos vuelva a encender bien pues ya montamos el sensor si pueden apreciar siempre procuren que el cable no quede doblado que quede exactamente en su posición ahí ya lo pusimos en su guía así debe de quedar no debe de quedar doblado los cables si no esto se les va a dañar entonces vamos a verificar que el vehículo echarlo a trabajar y verificar que ya no nos marque el código ese de error del sensor verdad bien mi raza pues ya lo tenemos trabajando buen rato si pueden apreciar miren aquí donde dice electrónica del motor pues ahí normalmente nos marca el código de error si pueden apreciar ya no marcó nada ya se eliminó ese problema bueno no es problema es un código de error que estaba marcando por por el sensor pero bueno mire ya tiene buen rato trabajando ya no ya no este no marcó bueno quiero hacerle intapié comentarles que esto lo pueden hacer ustedes por ejemplo si tu vehículo tiene pérdida de potencia si no tienes escáner puedes quitarlo y limpiarlo y verificar que no esté sucio y si el sensor es es muy importante hace una función ese detecta la el consumo de combustible la inyección prácticamente y si ese no está sucio y no te registra bien entonces no te registra bien las emisiones de gases del motor pues prácticamente te va a meter falla en el motor puede ser en inyección e incluso pues en este caso que era no aceleraba pérdida de potencia porque porque la computadora está registrando de que como si estuvieras estacionado en lugar de acelerar como si el sensor está sucio pues no registra las emisiones de gases verdad pero bueno eso es lo que les quería comentar mi raza espero que este vídeo les sirva ulises peña biker durango los saluda ánimo limpien sus sensores para que eviten esos problemas ánimo